O mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y es que si ya se estrenó la secuela de Megamente y quienes ya tuvieron el infortunio de verdad han catalogado como una de las peores películas animadas que se han hecho. Dicen que Madame Web parece una obra de arte al lado de esta atrocidad. Y es que si desde el tren... A mí no me da hueá y teta, viejo. ...estaba destinada al fracaso. Vean nada más qué fea animación nos dieron para la secuela de este amado personaje. Se tardaron 14 años para entregarnos la secuela de este personaje y en lugar de mejorar la animación empero, pero por mucho. En la película vemos como Megamente trata de engañar al sindicato del mal haciéndoles pensar que aún es un villano para así encontrar la manera de derrotarlos desde adentro. Mientras se entrena a una chica que quienes ya verán la película dicen que es muy molesta. Desafortunadamente esta secuela sí es canon, de hecho al principio pasan flashbacks de la primera. Inclusive los creadores después de esta segunda película querían hacer una tercera para cines pero después de ver la recepción de esta segunda lo veo muy difícil. ¡Qué triste que...! ¿Qué pensaban esto? Obviamente este no era para una película, este es un episodio alargado de una serie que ya se estrenó, ¿no? Pero aquí mierda le importa. No, yo ni empeoré esto. No me has publicado mi tiempo, solo... Me quedo con la primera y ya está, la otra no existe. Se crean malgastado al personaje de Megamente de esta manera. La película se puede ver en Peacock, que es un sistema de streaming de Estados Unidos. Yo no la he visto porque no hay manera de verla legalmente aquí en México, pero la verdad es que ni aun... Puede verla en Cuevana, pero nada, la paja, verla, nada, es malísima, se nota. Que llegue a una plataforma de streaming glavería. Que en paz descanse Megamente, mejor hagamos como que esta secuela no existe. Sí, todo el mundo va a hacer. O muere siendo... ¡Ya se acabó! ¡Uuuh! ¡Para monos para el público! ¡Huaca, no te asco! ¡Al peor final que he visto! ¡Te voy a vomitar! ¡Soy la nieta de Jim Stewart! ¡Tendrá noticias de mi abogado! ¡Oh! ¡Debimos poner al perro con los ojos diabólicos! ¡Ya se acabó! ¡Uuuh! Bueno, malo fue para el cine, ¿no? ¿Alguien me puede explicar por qué los hombres y las mujeres se acomodan la situación tan distintamente? Bueno, las minas cuando se te entran a la bombachita es como que... Te ponés contra una pared, o si estás en la calle es como que... Te fijás que no venga nadie y te acomodás ahí un poquito así... No sé qué. No existe forma de que te acomodas. Y después veo a un chabón así parado en la calle, re tranquilo, y de la nada. Y aparte se lo acomodan, tipo, re obvio, tipo... Y bueno, a veces me aprietan los huevos. ¿No captan que hay gente que los está mirando y que ellos... ¿Alguien me puede explicar por estos hombres y las mujeres? Y bueno, ¿esta por qué mira a la chota? ¿Por qué le mira a la chota a la gente? Eso es una cosa, ¿no? O sea, uno puede acomodarse simuladamente, ¿no? O sea, por ejemplo, y esta miró directamente a la verga, ¿eh? Está con hambre, parece que está... Ay, me fui la mierda, pero... Nada, yo me acomodo y por ahí, ¿viste? Y por ahí me pongo rápido la ropa y sí, a veces se me incomoda la cosa. Y bueno, yo por ahí me doy vuelta o por ahí la acomodo, ¿viste? Pero a veces me pasa. Y bueno, si quieres mirar, que mire y no me rompa la boca. ¿Qué prefieres, 50 euros o ver esta foto completa? 50 euros. ¿Por qué? Porque me sirve más que ver tu foto. ¿Qué prefieres, 50 euros o ver esta foto completa? 50 euros. ¿Por qué? Porque me sirve más que ver tu foto. He armado, pero... Sí, o sea, en internet tenéis... Vaya mina, foto de mina en bola, digo... Y no, a ver cualquiera. Bueno, ahora más acá el señor... Hola, ¿cómo estás? ¿Venís a comprar carne? Sí. ¿Qué venís a comprar? Carne. No, vine a comprar verduras. Hola, ¿cómo estás? Hablo con alguien en una carnicería. ¿Qué venís a comprar? Oh, fui a comprar verduras. Voy a comprar una palta en una carnicería. No sé si le salió o algo así, ¿viste? A ver, no pasa, ¿viste? A ver, pásenle, pásenle, por favor. Este... ¿Lo que pasa? ¿De Televisa? Sí, de Hola Morelos, porque quiero aprender a ser luchador por un día. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, lo primero que necesito hacer es ser hombre. Hola, busco trabajo de luchador. Y sí, estaba acá trompada. Notada, una caicia. Hice las zapatillas más largas del mundo. Miden 1,28 metros. Son un récord mundial. Pero qué tan difícil sería usarlas en la vida cotidiana. Salí para probar eso. Se puede decir que con las zapatillas más largas del mundo se puede andar en bicicleta. Totalmente. ¡No! Se va a doler la piel. Me tropecé. Fútbol se vio bastante bien. Ok. También se puede viajar sin ningún problema, aunque es un poco molesto. La gente va mirando, llama mucho la atención, sobre todo de los turistas. Sí, sí, sí. Es un poco rompido. Pero... Pero en la mayoría de las situaciones, estas zapatillas fueron un éxito. Hice las zapatillas más largas del mundo. Miden 1,28 metros y son un récord mundial. Me descargo a la mierda. Amor, tengo una consulta. ¿Vos me quisieras igual si estudieses gorda? Obvio, amor. ¿Por qué no? Más allá estás media gordita. Una película. ¿Cómo que voy? Por favor, tengo una consulta. ¿Qué? ¿Vos me quisieras igual si estudieses gorda? Obvio, amor. ¿Por qué no? Más allá estás media gordita. ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Colvio! ¿Dónde voy? ¡Baby! 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 ¿Eso fue la broma o fue la cierta? Si me asusta yo... No, le di todo el pollo de pedazos A ver... ¡Qué miedo! Vegetta, ¿ese sujeto es de los malos? ¿Cómo podría saberlo? Estoy viendo lo mismo que tú La verdad no tiene cara de ser un mal sujeto ¡Cállate! Son muy distintos, ¿verdad? ¡Cállate! El niño regresó ¿Crees que entre los dos logren vencerlo? ¡Cállate! ¡Yo que voy a saber! Oye, Vegetta ¿Cuánto crees que cuesta un traje como el de Mr. Increíble? ¡Ay, no me hagas esa pregunta tan estúpida! ¡Cállate! Bueno, pero no se enoje Oye, ¿qué crees? ¡Aaah! Tengo que ver el montaje, pero está muy bien hecho